mis princesas hermosas como están les hablo su amiguita romelia snails les pedimos que nos acompañen en esta hermosa mañanita temprano tomándonos aquí un cafecito acompáñanos a tomarnos un café y hacer este hermoso diseño gracias por acompañarnos gracias por estar aquí este esperamos les guste como nos gustó a nosotros amores así que ya tenemos nuestras uñitas previamente preparadas ahora este vamos a poner una capita este súper súper delgadita de acrílico cristal solamente para protegernos nuestra cama de la uña estamos utilizando esta esta brochita o este es este pincel más bien pincel estos pincelitos yo los uso sólo sólo para mí sólo para cuando yo me hago mis uñas cuando voy a trabajar con alguien más pues uso las mis brochas este mis pinceles más grandes aquí en esta uñita pusimos una almendrita este una almendrita de pues colores de piel bonita y este y vamos a estar poniendo color blanco en esta en esta uñita voy a poner este voy a llevar una una voy a llevar una una mezclita o un de una de mis colecciones esta mezclita la hicimos para un para un set de novia para una boda entonces este está súper preciosa es un color dorado muy bonito entonces aquí vamos a estar poniendo este llevando esta mezcla que les digo miren qué bonita dorada preciosa muy bonita no no la voy a cargar mucho solamente voy a poner este una poca y más bien como más como a la punta de la de la uña aquí vamos a estar poniendo esta esta mezcla es una de mis colecciones también esta mezcla este color fuchsia es súper preciosa quedó muy bonita aquí también estamos poniendo también un poco de blanco aquí hicimos como un poquito más como un difuminado este no tan marcado como la otra uñita con la almendrita como les digo también quedó muy bonita no la voy a cargar mucho de esta mezcla tampoco es más hacia la a nos enfocamos más a ponerla en en la punta de la uña y también estamos llevando el blanco traslúcido aquí voy a estar haciendo un un este estoy llevando una una de mis colecciones también este afecto humo estoy llevando esta mezclita aquí en este en el dedo pequeño y en el dedo grande en el dedo gordo también las iba a poner en las tres uñas pero decidimos poner este le decidimos poner este toquecito de de romelias neos al ser y decidimos ponerle esa mezclita color fuchsia y le da le da o al ser un un este una una diferencia muy suave y muy suave y 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 pues ahora vamos a capsular cambiamos de pincel y este y vamos a vamos a seguir este y 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 veo y este pues también les pidemos que se suscriban que nos dejen comentarios este duditas que tengan o este peticiones colores o diseños que quieren que hagamos algún color alguna mezcla lo que sea corazón es que aquí estamos para ayudar y pues lo hacemos con muchísimo cariño así que suscríbanse y este bueno pues este de los deditos arriba y este y también por ahí pues este activen su campanita para cuando romelias neo sube videitos nuevos es sexy diseños nuevos pues les lleguen las notificaciones para que no se pierdan ninguno mis amores así que muchísimas gracias este ya saben que que las ya saben que se les quiere saben que es que se les aprecia perdón que se les aprecia aprecia muchísimo así que gracias entonces aquí estamos este limando limamos con la con la lima 100 180 ahora estamos usando el buffer quitando todos los rayones este que nos dejó el el drill y la lima 100 180 retiramos polvo limpiamos bien y nos lavamos las manos ahora vamos a este a sellar con finish gel mis princesitas que ya nos ven y que nos conocen un poquito más saben que este es mi paso favorito yo siempre les digo que me encanta este paso el decorado y este y el finish gel me encanta este paso siempre hay que tener mucho cuidado de no tocar la piel con este finish gel porque pues lo ponemos en lámpara y no es bueno que pues nos caiga en la piel lo ponemos suavemente asegurarnos de que todo está cubierto laterales punta miren este colorcito fuchsia que precioso de verdad que quedó muy bonito le da un toque personal al diseño este pues ese toque personal de romelias neos muy 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 bellas le fue este este colorcito y pues supuesto el 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 afecto humo muy bonito también a mí me gusta mucho este 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 esta colección cita que tenemos pues es una de mis colecciones que tengo también muy bonita y curamos la lámpara y pues así miren qué bonitas están quedando ahora vamos a proceder a a poner la decoración vamos a estar poniendo aquí un moño dorado con una perla precioso miren qué bonito y vamos a estar poniendo unos cristales son estos son cristales orasquis brilla súper súper bello aquí sólo vamos a estar llevando uno uno es un cristal y un y unos pequeñines y pues así miren así nos quedó este ahora vamos a poner este mi aceite favorito aceite de aguacate muy bueno este aceite muy bueno este aceite y pues así nos quedaron corazones miren qué bonito les digo esos esos rasquis este brillan súper precioso en la luz brillan muy bonito y pues si corazones miren así nos quedó nuestro diseño y pues si corazones miren así nos quedó nuestro diseño este ya ven que todas las semanas ponemos este diseños nuevos este y pues esperamos que les guste verdad que lo hacemos este con muchísimo cara y cariño lo hacemos con amor y pues de mi corazón a su corazón de ustedes mis bellas mis princesitas muchas gracias por vernos gracias por estar aquí gracias por 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 suscribirse gracias por apoyarnos las adoramos las adoramos y pues pasen a su casa que ya estando aquí pues son parte de de la familia de romelias neos yo así las veo las queremos corazones bye bye